La vez pasada, yo no me acuerdo, solo fue a Franklin, que simple y sencillamente para alimentar su protobor, pues tienen dos formas, ¿verdad? Con sus, como normalmente vamos a usar 5 y 12 voltios, ¿sí? Entonces, eso lo tienen en, ¿se acuerdan en el que les enseñé? Tienen una entrada donde tienen los agujeros gruesos, ¿va? Y los otros tienen unas cositas así muy, muy demasiado livianitas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en ese, en esos que tienen gruesos, utilizan los lagartos, los que tienen como dientecitos, esos que han estado usando, y le meten, lo meten uno en el negro, por ejemplo, y el otro en el rojo, y donde están las borneras que pusieron en su protobor, ¿verdad, chicos? Ahí va la otra, la otra boquilla, lo ponen en el rojo y en el negro también, ¿ya? Bueno, hay que ver si se hizo bien, por eso les estoy diciendo que hay que hacerlo ahorita, para poder medir con el multímetro y ver si, si, si hay voltaje. Si no hicieron bien lo de tirar los cables por todos los rojos y por todos los, pues no, ¿ah? Ok, podrían ponerle los lagartos a las borneras, chicos, y vamos a medir, corten unos dos cablecitos también, un rojo y un negro, y le pelan las puntitas, por favor. Ok. Gracias. 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 ¿Tiene ahí, Manuel? De otros años. Ah, bueno, pero ahí lo que hace es utilizar los cables ya hechos, ¿va? Sí, pues, en los agujeros pequeños. hay uno que si tiene que si le caben los cablecitos que tiene 12 y 5 ahí tiene los 12 voltios que es el amarillo el negativo y el rojo creo que es de 5 voltios pero algunos no tienen ese que usted tiene entonces lo que quiero ver es que con los lagartos se pueda se pueda hacer perdón pero ahí estamos Angel y Osías como van con ponerle la fuente de alimentación en las borneras quiero ver si da o sea lo que quiero ver si pusieron bien sus cables y todo la bornera todavía no lo he hecho no ha puesto los cables bueno Osías ya vio que si tiene que ponerle las borneras se estaba viendo un video para ponerle las borneras si probé ahí estaba profe si así ahí o sea tiene que como se llama esto tiene que agarrar donde midió se acuerda donde le dije que pusiera la punta negra del multímetro en la cosa de la fuente que si tiene agujeros grandes agarra un lagarto un lagarto de los que ya con provechos y con uno de los picos lo abre y lo mete en el agujero para que agarre para que agarre esa pieza va y después la otra lleva y lo lleva para donde está la bornera o sea si es el negro por ejemplo al negro y corta dos pedazos de cable y los pelan les pelan las orillas vamos a ir midiendo con el multímetro si hay si hay continuidad en el en el protoboard si estamos seguimos en el próximo periodo muy bien y ¡Gracias por ver!